Hola, soy Vanessa Chavarri, social líder del área ambiental de Palletre y Cau y Pérez Abogados. En esta ocasión queremos comentar acerca de los principales alcances que trae el nuevo Reglamento de Gestión Ambiental del Sector Agrario y Riego, que ha sido tan esperado considerando que el reglamento anterior fue aprobado en el año 2012 y se encontraba desfasado con las nuevas disposiciones en materia ambiental dictadas en los últimos años y que muchas de las empresas del sector se encontraban sin la posibilidad de realizar la adecuación ambiental en tanto no cumplían con la exigencia establecida en el reglamento previo respecto al inicio de actividades antes de noviembre del 2012. Este reglamento aplica a proyectos y actividades referidas a la producción y transformación primaria agrícola y pecuaria, proyectos de irrigaciones, proyectos de afianzamiento hídrico, proyectos de transformación primaria forestal y las principales disposiciones que trae consigo son Se permite la adecuación ambiental de las actividades en curso. De manera excepcional y sin limitar las labores de fiscalización de la UEFA, se plantea que los titulares de actividades o proyectos agrícola y de riego con actividades en curso puedan presentar un programa de adecuación y manejo ambiental, es decir, un PAMA, para la adecuación ambiental de sus actividades si se encuentran en alguno de los siguientes supuestos. Primero, haber desarrollado actividades de forma previa a la entrada en vigencia del reglamento sin contar con la certificación ambiental, es decir, antes del 10 de junio del 2024. Segundo, haber realizado ampliaciones o modificaciones de su proyecto sin haber efectuado previamente la modificación de su estudio ambiental. Para el primer caso, se deberá presentar la solicitud de acogimiento a la adecuación ambiental en el plazo máximo de un año desde la entrada en vigencia del reglamento, es decir, hasta el 10 de junio del 2025. Luego, a realizada dicha comunicación, el titular contará con un plazo de tres años, contado desde la admisión a trámite de su solicitud de acogimiento, para presentar el PAMA. Y una vez aprobado el PAMA, contará con cinco años para implementar las medidas planteadas. En el caso de ampliaciones o modificaciones sin la previa modificación del estudio ambiental, el titular deberá presentar el PAMA en un plazo máximo de 12 meses, contados desde la entrada en vigencia del reglamento, es decir, hasta el 10 de junio del 2025. Y las medidas aprobadas en el PAMA deberán ser ejecutadas en un plazo máximo de 12 meses, contados desde su aprobación. Otro de los temas es el establecimiento de supuestos que no requieren tramitar la modificación del estudio ambiental. Así, se dispone un listado de actividades que no requerirán la tramitación de la modificación correspondiente. No obstante ello, se establece que el titular deberá comunicar al MIDAGRI y al OEFA la realización de la medida en un plazo de 15 días hábiles previos a su implementación. Otro de los temas recogidos es el establecimiento de disposiciones para casos de emergencia. Así, se exceptúa del procedimiento de evaluación de impacto ambiental a los supuestos de emergencias declaradas oficialmente, donde sea necesario ejecutar acciones de mitigación y minimización no previstas en los estudios ambientales aprobados. En estos casos, se dispone que el titular deberá implementar las medidas de mitigación ambiental necesarias y, en caso de la actividad ejecutada hubiera requerido un estudio ambiental de forma previa, se deberá presentar un PAMA en el plazo máximo de tres años, contados a partir del día siguiente de culminada en la situación de emergencia. Otro de los temas recogidos es la prohibición del desarrollo de proyectos en tierras con cobertura forestal. Respecto a este punto, se dispone que se declarará improcedente todos los trámites de evaluación de estudios ambientales cuando se trata de proyectos de cultivos agrícolas en tierras con cobertura forestal, cuyo estudio de clasificación de tierras por su capacidad de uso mayor, CTM-CUM, determina una capacidad de uso mayor forestal y para protección. Asimismo, se precisa que la autorización de cambio de uso actual se debe obtener de forma previa al asentamiento de la actividad en el área con presencia de cobertura forestal. Por último, se establecen disposiciones para proyectos no comprendidos en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Y así se establece que los titulares de proyectos no comprendidos en el CIA que cumplan con alguna de las siguientes condiciones deberán presentar al MIDAGRI una ficha técnica ambiental. En los casos de actividades en curso en donde sea de aplicación la ficha técnica ambiental, el titular deberá presentar la solicitud de acogimiento para la adecuación ambiental hasta el 10 de junio del 2025. Luego de ello, la ficha deberá ser presentada en un plazo máximo de dos años contados de la admisión a trámite de la solicitud de acogimiento para la adecuación ambiental. Los proyectos o actividades que no generen impactos ambientales negativos significativos y se encuentren en las condiciones y por debajo de los umbrales precisados en el anexo 2 del reglamento no requieren la presentación de ningún instrumento de gestión ambiental ni la presentación de una ficha técnica ambiental. No obstante, deberán cumplir con las disposiciones técnicas ambientales aprobadas por el MIDAGRI. Ciertamente, este nuevo reglamento es crucial para asegurar la competitividad del sector a nivel internacional y para que las actividades agrícolas se realicen de manera ambientalmente responsable y sostenible. En caso exista alguna duda o consulta acerca de este tema u otros temas ambientales, puede contactarse conmigo a través de mi correo bcm.com.pe. Asimismo, los invitamos a seguirnos en nuestras plataformas digitales y visitar nuestro blog, donde podrán encontrar las últimas novedades legales. Muchas gracias.